Dice, celebramos Shabbat, todas las cosas que hay en el número 7. Celebramos Shabbat el séptimo día. Para santificar el Shabbat se necesita Nerot, ¿no? Podríamos Ner. Ner cuánto suma? Ner suma 250. ¿Está bien? Sumamos 2 más 5, más 0, 7. Está bien, encontramos otro 7. Los días de la semana, 7. Los días de Sukkot, 7. Tenemos Yemini Atzeret, pero Yemini Atzeret es otra fiesta. Por eso no tenemos la Sukká y no tenemos Arba Minim. La festividad es celebrada 7 meses después de Nizán. ¿Está bien? Cuando el candidario no incluye 2 Adar, obvio, está bien. 7 son los Shushpizim de Sukkot. Los Arba Minim, ¿cuántos son? 4. ¿4 qué? Sí, son 4, Arba Minim. ¿Pero cuántos tenemos? Un Lulag, un Etrog, 2. ¿Qué más? 3. 3 Adasim y 2 Sarabot. En total, 7. Está bien. Si agarramos todos, agarramos 3, 2, 1, 1. ¿Está lindo? ¿Está bien? La celebración de Sukkot recuerda las 7 Ananea Kabod. Las 7 columnas de nubes. ¿Está bien? Otro 7. Sí, dice una arriba, una abajo. ¿Cómo trae ahí? Adelante, atrás. Había. Había. Acá, 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 acá. Arriba, abajo y adelante de todo. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Los días de Pesach? 7. 7. ¿Entre Nizán y Triché? Ah, este es medio. Está bien. Hay 178 días de preparación. Ya de jueguito. Sigo. La Torá. Está bien. Está bien. Entregó la Torá a la séptima generación de Yehudim. ¿Qué quiere decir la séptima generación de Yehudim? Muchas gracias, no te quemaste. ¿Qué pasó? No, ya está, ya está. Gracias. Lo que pasa es que no sabía tú. Patriarcas y matriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. Rahel. Sara, Ricardo. Rahel Belea. Cuatro matriarcas. Tres patriarcas. Siete. Mirá con estas cosas. Siete. Un montón. Siete fueron los portones de Betamigdash. Siete son los... Siete las bendiciones de Yehudim a Berajot. Siete los días de Shiba. También. De duelo son siete. ¿Qué más? Siete las vueltas del Tefilín en el brazo. Siete los días limpios para que la mujer cuente el tema de Nida. ¿Está bien? Y Moshe Rabenu nació un día siete. ¿Vieron cuántos siete? Un montón, ¿no? Todos los séptimos son queridos. Interesante. Habría que haber una línea de... Hay como catorce siete, es importante. ¿Está bien? Tijeré también. ¿Está bien? O sea... Tijeré. Roger Yana es en el mes siete. ¿Está bien? Contando los meses de Nissan. Nissan es el primer mes. ¿Está bien? Todo. Muy bien. Muy bueno. Ah, lindo. Simpático, nada más.